Ella, 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 ella Cuando tenía entre 6 y 7 años que mi mamá me decía No te salgas a la calle que si no yo te regaño El mani en el alguita es el chobi, la pocha y la belén Son algunos de mis compas que me vieron crecer En este barrio que es Santa Julia y allá y como la ves En Laguna de Mairán En Pacuaro, Cuitseo En Lagumurix y también en Laguiceo Ahí donde la banda es pobre pero siempre tiene con queso adero Escuchando cumbia toda la semana y si hay toquín Hace rato da la cuadra hasta las 8 o 9 del domingo en la mañana Ahí donde la fiesta dura un mes Donde las almas se las lleva el tren Donde la mona y la mota es antiestrés Se es pobre, no por tener poco Sino por desear mucho So, so, so Todos viviendo en comunión y en vecindades Familias con dificultades Así es en las grandes ciudades Donde nunca entran las autoridades Y la gente careciendo de oportunidades Aunque seamos pobres hayan muchas desigualdades Quiero decir que cuando hay festividades Y catástrofes naturales Siempre nos unimos y ahí si todos somos iguales Aquí en el barrio todo el mundo trae su rosario Porque nunca sabe cuando va a ser necesario Tenemos nuestro propio vocabulario Para que el barrio contrario no lo entienda A veces hay que cuidarse hasta para ir a la tienda Creemos en la virgen de Guadalupe Así que usted no se preocupe Saque otra milanesa Para ir por otro chupe En lo que yo me forjo otro toque Todo es peligroso Pero de no ser así No valdría la pena vivir Yo crecí contigo mi mejor amigo Siempre te llevo conmigo Me aprendiste a ser más fuerte Y a la vida hacerle frente Nunca te olvidaré Mi querido barrio Desde el otro lado del charco Soy inmigrante Yo soy constante También brillante Vengo a enseñarte Y a recordarte Que con mi arte Vas a cuadrarte Porque con mis rimas y mi poesía Vas a sentir la energía De toda esta filosofía Que te hará cambiar toda tu cosmoponía Un saludo para todos los barrios del mundo Chitron Records Prueba 1.2 Chica Witty Listly Quien no conoce Santa Julia No conoce el barrio Quien 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 no conoce el barrio